Se ríen de Messi. Aseguran que quieren humillar a México, pero miles lo defienden. El siguiente mensaje se ha hecho muy viral. La MLS tiene todo arreglado para que Pechito Messi gane la final. ¿Cómo te explicas que los equipos mexicanos son los que tienen que viajar hasta el lugar de donde es el rival? ¿Por qué el Inter de Miami no ha salido de Florida? Raro, ¿verdad? ¿Por qué los equipos mexicanos tienen que entrenar en canchas que ni siquiera están marcadas y a 40 grados? ¿Por qué les cambian los horarios de los vuelos así como le pasó a León y a Tigres? En San José, todo está arreglado para que los equipos de la MLS estén cómodos. Y que Messi cita, gracias a las ayudas de los árbitros, que le pitan cualquier cosa cerca del área para que marque goles y así pueda campeonar. Atentamente, Álvaro Morales en ESPN Deportes. Otro mensaje dice, el robo del siglo. Solo la Liga MX permite que la traten así. América ganaba 2-1 al Nashville en la Copa de Ligas, con gol de Quiñones al 93. El árbitro había agregado 5 minutos, pero la localía pesó y los estadounidenses anotaron el empate al 99. En los penales, Malagón atacó el destriunfo para los mexicanos. Pero después de 7 minutos de acabado el encuentro y el festejo de la América, la organización decidió repetir el último penal porque el arquero tricolor se adelantó. Nashville lo anota y Dos Santos lo falla, para darle el pase a los locales. Otro mensaje asegura, final surrealista. Increíble lo que acaba de pasar a la América en la Copa de Ligas. Señores, Malagón ataja el penal. Los jugadores de las Águilas festejan el pase a cuartos de final. Una eternidad después, el árbitro decide repetir el cobro de Nashville porque Malagón se adelantó. Nashville acierta, Jonathan Dos Santos falla y los azulcremas quedan eliminados. No hay seriedad en ese torneo. Otro mensaje dice, sutil diferencia. Y se puede ver a Messi con una camiseta del PSG y no contenta. Y en cambio, una camiseta del Inter de Miami y sonriendo de lado a lado. Otro mensaje asegura, se les acaban las excusas. Pronto tendrán que reconocerlo. Imagínate ser tan bueno que tus haters deben coincidir en que todo el fútbol está arreglado y escrito a tu favor porque no hay otra forma de explicarlo sin reconocer tu mérito. Ahora que conoces esto, vayamos al contexto y las dos opiniones. Comencemos diciendo que Messi es considerada no solo uno de los mejores jugadores del mundo, sino uno de los mejores de la historia. Es un gran jugador. Eso sí, por su rivalidad con Cristiano Ronaldo, por ser argentino y por jugar en equipos como el Barcelona. Mucha gente no lo quiere. Pero hay que ser honestos. Él es un gran jugador. Ya si te cae bien o no te cae bien, o si es el mejor del mundo o de la historia, eso es otra cosa. Pero de que es bueno, es muy bueno. Eso sí, en el PSG no terminó en buenos términos. Y es que, aunque jugó bien, no ganó lo que le importaba más al PSG, que era la Liga de Campeones. Por eso habían llevado a Messi a ese equipo. Pero la culpa no es solo de Messi. Hubo grandes jugadores en aquel equipo y ninguno logró levantar esa copa. Incluso Mbappé, Neymar, estuvieron en ese equipo junto con Messi y no pudieron. Ya que tenemos este contexto, Messi decidió cambiarse de equipo e irse a jugar a Estados Unidos. Tuvo muchas ofertas. Ya sea regresar al Barcelona, jugar en Arabia Saudita, ya que hasta fue hasta Arabia Saudita en un viaje especial, pero parece que no le gustó. Y al final la opción que decidió fue Estados Unidos. La razón de por qué solo él y su familia lo saben. Pero según filtraciones, era por dos cosas sobre todo. La primera, porque Estados Unidos iba a tener una vida más tranquila. Ya que hay que ser claros, en Estados Unidos, el fútbol, conocido como soccer, no es el deporte más popular. Arriba está el básquetbol, el béisbol y sobre todo el americano. Es así que iba a tener más libertad de estar en la calle Messi. Porque la gente sí sabía quién era, pero no iba a volverse loca como en otro país. Y en segundo lugar, porque como la MLS quería que jugara a Messi, le iba a dar lo que él quisiera. Y pues se lo dieron. Le pagaron muchísimo dinero y literalmente casi le regalaron un equipo de fútbol. A ese grado. Es por eso que aceptó jugar en el peor equipo de la MLS. Y no lo digo yo, las estadísticas lo dicen. Pero él vino a cambiar el equipo y hacerlo fuerte, competitivo. Pero ¿por qué la MLS quería? Bueno, porque los estadounidenses saben del negocio que es el mundial. Y quieren apropiarse del fútbol soccer. No tanto por ser fans, sino por el dinero. Recordemos que el próximo mundial se va a jugar en Estados Unidos. Que la liga estadounidense cada vez se vuelve más fuerte. Y es que le invierten más dinero. Incluso Apple TV le entró a este negocio y se volvió dueño de los derechos de la Copa de Ligas. Donde se enfrentan los equipos mexicanos con los estadounidenses. Hasta creó una serie llamada Ted Lasso. La cual es muy buena, pero su historia es muy interesante. La historia de un estadounidense que no sabe nada de fútbol soccer. Y aún así termina dominando ese juego con buena vívera. Obviamente esto lo hacen para que la gente se enamore del fútbol soccer. Es así que sí, es verdad. Estados Unidos quiere volverse dueño del fútbol soccer. Y por eso contrató a Messi. Ahora bien, actualmente se está jugando, como te comenté, la Copa de Ligas. Donde se enfrentan los equipos mexicanos con los estadounidenses. Para empezar, los estadounidenses tienen más equipos. Los mexicanos tienen menos. Los partidos se juegan en localía estadounidense. Es por eso que cuando juegan ciertos equipos mexicanos, los estadios ni siquiera se llenan. Los cinco partidos que siempre están a reventar y generan una locura son donde juega Messi. Incluso van famosos a ver los partidos. Tal cual como pasa con la NBA. U otros famosos deportes. Esto le puede doler a los mexicanos y a los estadounidenses, pero es real. El mundo está viendo la Copa de Ligas porque está jugando Messi. Si no, solo a los mexicanos y a los estadounidenses les interesa este torneo. Obviamente en este torneo han pasado cosas muy extrañas. Como por ejemplo, en uno de los partidos de Messi hubo dos autogoles de ambos equipos. Sobre todo el del equipo contrario de Messi. Que la verdad está muy extraño ese autogol. Un autogol de cabeza que genera muchas dudas. Es por todo lo anterior que llega la duda. Realmente podrían arreglar, no completamente, pero con ciertas cosas. El torneo para darle más oportunidad a Messi de llegar a la final. Incluso, sin importar que esto humille a México. Porque hay que ser claros. La forma en que están tratando algunos equipos mexicanos genera bastante debate. Como esa imagen donde tienen a los jugadores de León. Ahí tirados en el aeropuerto por problemas con el vuelo. Y ya la pregunta. ¿Eso se lo hicieran a Messi? Es así que ahí está la controversia. ¿Están ayudando a Messi y están intentando humillar a México? O simplemente, las casualidades extrañas se están dando. Ahora dime, ¿tú qué piensas?